El Cuerpo de Bomberos Voluntarios realizó en el sector de La Rampa y el sector comercial una jornada de desinfección y limpieza, toda vez que esta es una de las zonas más concurridas. Esta jornada de saneamiento es de suma importancia en estos tiempos de aislamiento para poder contrarrestar con cualquier virus que pueda generar en esta o cualquier otra de las zonas de la ciudad. Es de resaltar la disposición, labor y acompañamiento del personal del Cuerpo de Bomberos, quienes siempre están al tanto del cuidado y protección de los barranqueños.